Confirmado, la serie de Echo se estrenaría a principios de 2024 en la plataforma de Disney Plus. Rumores afirman que la actriz Jessica Shastain podría unirse como la villana principal para la película de Capitán América New World Orden. Así es, varios insiders acaban de confirmar que Vin Diesel, Harry Cavill y Mamelani se habían unido a la cuarta película de Avatar. Sabemos que la mitad de la película de esta entrega ya ha sido grabada anteriormente, todavía falta terminar la otra mitad, esta película se estrenaría en el año de 2026. Confirmado, el personaje de Nova no tendrá un especial al estilo Guardianes de la Galaxia o Winter World of Night, sino será una película para fines. Confirmado, la directora Chloe Zhao ya no será más la directora de la película de los Eternas, pues acaba de anunciar que Eternas tendrá una segunda película, pero todavía no consigue director. Rumores, pues varios insiders acaban de anunciar que podríamos tener un regreso de Tony Stark para futuros proyectos. En alguno de ellos sería para la película de Secret Wars. Acaba de salir la luz de lo que pudo ser el Spider-Man de Leonardo DiCaprio y también iba a ser el director James Cameron quien iba a dirigir la película. Esta película iba a tener clasificación R para un tono más adulto donde veríamos escenas fuertes entre Mary Jane y Peter Parker. Así es, la película de Capitán América, New World Order, posiblemente veamos a 5 villanos en esta entrega. Aquí te dejo las imágenes de los 5 villanos que posiblemente aparezcan en esta entrega. Es, es así, varios insiders están asegurando que la película de Spider-Man 4 se titule Despectacular Spider-Man, donde veríamos a Charlie Cook y a Spider-Man juntos. Y esta película sería una versión más seria del personaje. Esta película llegaría en verano de 2024. Así es, Twin Diesel acaba de anunciar que el trailer de la nueva película de Raps of the Furious 10 llegaría en 2 meses. Solo acabo de recalcar que llegaría durante el Super Bowl. Y estas fueron las Not Geeks al momento. Comenta cuál fue tu favorita y espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye.